Hola, mi nombre es Bárbara Cufré, soy maquilladora y hoy les voy a enseñar cómo lograr un maquillaje de noche con los colores de esta temporada. Colocamos un primer o pre-base en todo el párpado. Si no tenés una base especial para los ojos, puedes utilizar el mismo corrector de las ojeras. Esta base cremosa va a hacer que se pegue en todas tus sombras y que el maquillaje se pegue, se selle y dure. Con una sombra mate del color de la piel o marzil o bien vainilla, pon un poco de sombra sobre todo el párpado. Esta es nuestra base para todo lo que sigue. Con un color violeta o borrabino, sombrea como delineando bien pegadito a las pestañas, desde afuera hacia adentro y sin llegar hasta el lagrimal. Con la misma sombra, hundí el pincel en la profundidad del ojo, otra vez sin llegar hasta el lagrimal. Y por último, con un pincel más plinito, mirá hacia arriba. Y la misma sombra, uní estas dos líneas con un esfumado por debajo. Esfumá todo el sombreado con un pincel más gordo y limpito. Con una sombra más rosada, esfumá e integrá con el color de arriba. Ilumina debajo de la ceja con un color clarito y mate. El vainilla en general va bien para todas las formas. Con esta misma sombra, ilumina el ángulo interno del ojo, sin llegar hasta el violeta. Integrá el vainilla con el violeta, con un color intermedio como el lila. Y esta sombra puede ser satinada o con brillo. Arquea las pestañas para que queden bien paraditas. Y aplica máscara de pestañas. Logrando unas pestañas tupidas, con volumen y bien arqueadas. Cepillá para evitar grumos. Con una máscara de pestañas, cepillá apenas las de abajo para que se destaquen. Limpiamos debajo del ojo, por si cayó algún resto de sombra o máscara de pestañas. Y aplicamos un corrector de ojeras. Para que el maquillaje quede impecable. Acordate siempre de fijar con los dedos el corrector. Así no se te corre. Y así terminamos un maquillaje de noche con los colores de esta temporada.